El título de la mesa es un recorrido por la práctica y la formación en España y Francia. En primer lugar me presento. Yo soy Carlos Chana y trabajo en Curroja Española. Llevo los temas de infancia y de la familia en dificultad social. Y para mí y para mi organización es un privilegio que UNAF nos haya invitado a moderar esta mesa redonda porque es un privilegio. Hemos sido testigos del desarrollo de la mediación y del trabajo que UNAF ha ido haciendo en este ámbito. La mediación es un ámbito también que conecta directamente con nuestros principios fundamentales. De los siete, tres de ellos es la independencia, la neutralidad y la imparcialidad. Por tanto, Curroja desde hace más de 150 años en su historia ha ido implementando mediación no solo en contextos internacionales, sino en diferentes ámbitos, intercultural, comunitaria. Es un ámbito que está de manera transversal en diferentes contextos donde nuestra organización interviene. También estoy muy emocionado porque estoy sentado aquí junto con otro compañero con la primera promoción o los primeros alumnos de Magui cuando se hizo el curso hace 25 años en el Centro de Estudios del Menor, en Conesa de Venadito, cuando efectivamente Juan Mato dirigía la Dirección General de Protección Jurídica del Menor. Y allí fuimos invitados a participar junto con Magui y otra persona de su equipo a estos dos seminarios de sensibilización que fue el preludio de la formación que después hizo UNAF sobre mediación familiar en España. Así que nada, nos hemos quedado muy sorprendidos porque prácticamente está igual. Vemos que tanto Managem como yo estamos mucho más deteriorados después de estos 25 años, pero aquí la formadora, bueno, debe ser que en Normandía pues el frío conserva estupendamente. Bueno, pues sin más, voy a presentarles en función del orden de participación en la mesa. En primer lugar, bueno, Magui, todo ya fue presentado por Ana María Pérez del Campo, pero sí interesa que la puedan ubicar más en su desarrollo profesional. Efectivamente, pues tiene más de 20 años de experiencia como terapeuta familiar y mediadora en CAEN, en Francia. Ha sido formadora en torno a las problemáticas de las parejas y de las familias, tanto en mediación, en intervención social, intergeneracional. Por tanto, no solo hace atención directa, sino que supervisa tanto a mediadores familiares como a trabajadores sociales, educadores en estos ámbitos que son de su disciplina. Tiene una publicación que es referencia en el ámbito de la mediación. Yo siempre digo que hay como dos referentes internacionales. Una es ella y para mí otra es Lisa Parker, en Reino Unido. Entonces, bueno, pues su libro, Nuestro hijo, lo primero del divorcio de la mediación familiar, creo que es un documento de referencia para todas las personas que trabajan en este ámbito. Bueno, también es socia pedagógica del IFEN, del AVE, para la formación preparatoria del título estatal de mediadores y mediadoras familias en Francia. Ella nos va a hablar un poco del proceso, de todo el avance que tienen allí en cuanto a lo que es la habilitación y la formación de mediadores. También es gerente de Horse Cadre, empresa que ella misma creó en el año 96 y donde ofrece formación en torno a cuestiones familiares. Bueno, en segundo lugar va a participar Ana María Pérez del Campo Noriega. Pues, ¿qué decirles de Ana María Pérez del Campo Noriega? Antes, cuando Magui estaba hablando de las bondades de hacerse mayor, pues, efectivamente, me estaba viniendo a la cabeza Ana María, ¿no? Ya lo sabía yo. He tenido la oportunidad de compartir con ella muchos espacios institucionales, entre ellos un grupo de trabajo en el Consejo Estatal de Familias del Ministerio, en la anterior legislatura. Pero, bueno, ella es un referente en el ámbito de la lucha contra la violencia de género y en favor de la igualdad de la mujer. Trabajó estrechamente en el Ministerio de Justicia cuando se promulgó la Ley del Divorcio, ¿no? Que fue una ley progresista y de avance, ¿no? Con respecto a esta medida jurídica, ¿no? Bueno, pues, fundó y presidió la UNAV, la Unión de Asociaciones Familiares. Fue miembro del Consejo Asesor del Instituto de la Mujer y fue, pues, la primera directora general del primer centro de atención, recuperación y reinserción para mujeres maltratadas hasta el 2006. A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios, ¿no? Y con decoraciones, pues, como la Medalla de Oro del Trabajo, la Medalla de Promoción de Valores de la Igualdad, la Cruz de la Solidaridad, bueno. Y voy a ir resumiendo, porque si no... Es porque me ha llamado vieja. Bueno, y por último, pues, Manazgen Moya Lucas fue compañero mío en el seminario, en el primer seminario, en los dos seminarios de sensibilización y él después continuó la formación en mediación familiar con el equipo de Magui, y la Escuela de Padres Educadores de L'Ifrance. Es mediador, psicólogo clínico y trabaja en mediación en UNAV desde 1990, ¿no? Ininterrumpidamente, son 25 años de servicio de mediación con el apoyo del actual Ministerio de Sanidad, Servicios, Sociedades e Igualdad. Inicialmente se creó con el Ministerio de Asuntos Sociales, presidido por la ministra Matilde Fernández, que fue la que promovió un poco todo el ámbito de la mediación también en España. Y yo creo que también hay que reconocer a la gente en su función pública, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece importante también enseñar aquí. Bueno, pues, también destacar que es formador en mediación familiar, tanto en UNAV como en el Máster de Necesidades y Derechos de la Infancia de Liudía de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin más, cedo la palabra a Madrid. Gracias. Bueno, ustedes, cuando hablaban de representación en la familia, los hay que piensan que 25 años no he cambiado, mientras que mis hijos piensan que estoy muy mayor. Así que, como ven, ustedes son representaciones totalmente distintas y exactamente lo mismo ocurre en la familia. Uno piensa que su madre no ha pensado nada y los hermanos al lado piensan que está hecho un asco. Pero bueno, es muy halagüeño en muchas relaciones. Me sienta bien venir a Madrid, ¿eh? Bien, yo voy a hablar de la mediación, enfin, del Diploma de Estado de Mediador Familiar en Francia y de la Formación que se refiere. El Diploma de Estado de Mediador en Francia y de la Formación conducente a ese Diploma Estatal que se creó en 2004 bajo la eje de, como dije antes, del Consejo Consultivo Nacional de Mediación Familiar que animó a una persona del Ministerio de Asuntos Sociales. Lo importante es que el Diploma de Estado, ahora ya nadie puede ejercer, inicialmente había formaciones de calificación, es decir, había certificado de formación y con ese certificado, pues podías crear un despacho de mediación. Ahora no, ahora hay que tener el Diploma Nacional. Este es un Diploma, bueno, pues con los Diplomas Universitarios con cualificaciones, con requisitos, exigencias y lo primero son los requisitos previos. Hay que tener un Diploma Nacional de nivel 3, Trabajador Social, Máster en Psicología, Sociología, en Derecho, o sea, que hace falta un nivel de bachillerato más tres años de estudios. O sea, sería eso más tres años de experiencia profesional. Es decir, no puedes empezar a ser mediador nada más salir de la facultad o de la Escuela de Trabajadores Sociales. Tienes que tener tres años de experiencia. Se considera necesario tener un poco de experiencia profesional entre las familias, preferiblemente, y se considera a sí mismo que hace falta tener cierta experiencia vital, que también es importante. Entonces, cuando se cumplen estos requisitos, pues luego se hace una selección. Se hacen dos fases, una selección por los responsables de la formación, respecto a las motivaciones, la historia profesional y demás, y una entrevista con un psicólogo clínico, porque intentamos detectar aquellas personas que podrían tener una estructura perversa o personas que se quedan paralizadas ante los conflictos, o personas que están viviendo ellas mismas una separación. Y no es el momento para ellas de recibir esa formación, porque resulta demasiado difícil. Así que se selecciona a las personas cuando el psicólogo y el referente de los responsables de la formación dan su visto. Bueno, en caso de duda, se aplaza la entrada. La selección tiene una variedad de tres años, y a veces no es el momento adecuado para una persona, pero desde un año o dos, cuando haya resuelto estos problemas personales, sí que será posible. En cuanto a la formación, se parece mucho a las formaciones anteriores, son 595 horas, 490 horas de teoría y 105 horas de prácticas. Antes eran 70 horas de prácticas con un mediador familiar en un despacho, y recientemente se ha ampliado a 105 horas. Son unas prácticas bastante complicadas con un mediador, porque el estudiante tiene la obligación de desarrollar un proceso de mediación, pero no siempre es posible, porque en 105 horas está muy fragmentado. Tienen que ir al despacho para hacer una entrevista, una segunda entrevista, a veces con 15 días de diferencia, y entre los dos a lo mejor no hay ninguna entrevista de mediación. O sea que las prácticas son muy difíciles de organizar. Además, los mediadores en activo, pues, tienen que modernizar, porque en el despacho de mi trabajo, y trabajaba como en Quebec, porque me formé en Quebec y tenía un vídeo, y tenía una cámara en la sala de formación y con la autorización de las familias, y en el monitor, en otra sala, había 3 o 4 becarios que veían juntos la entrevista, y luego comentaba con todos los becarios en prácticas, comentaba la entrevista, y eso me permitía atender a varios estudiantes en prácticas, porque 105 horas pasan muy prisa y no siempre da tiempo a seguir una mediación completa, digamos. Bien, la formación constituye, está formada por un módulo troncal, el que se llama el corazón del oficio de mediación, y luego tres unidades de formación contributiva. El módulo principal, o sea, la unidad principal incluye cuatro módulos de 315 horas. Hay la mediación como concepto, es decir, los principios fundamentales de la mediación, filosofía y ética de la mediación, histórico, especificidades, marco legal, todo eso en 35 horas. El segundo módulo tendrá 192 horas, es la definición de la mediación, los procesos, las distintas etapas del proceso, la implicación de las personas en el proceso, las lecturas y técnicas específicas, la gestión de conflictos, la restauración de vínculos, la postura del mediador familiar, con sus responsabilidades y su posicionamiento. No es fácil conseguirlo porque muchas veces esta es una actitud de consejo, otras veces una actitud de decisión, el consejo, la decisión, forma parte de esto, pero el mediador tiene que mantenerse en su posición de tercero que no decide nada, y no en una actitud de consejo. Y también las referencias a la deontología del mediador, es realmente el centro del oficio, es el centro de la mediación. Luego hay otro módulo del oficio de mediadores que se habla de mediación familiar y la violencia de género y violencia familiar, mediación intergeneracional, padres, adolescentes, mediación con los mayores, sí, esto ya está incluido en la formación. Desde hace un año es importante. Mediación sucesoria y mediación también al marco de la protección de la infancia. Hay mediadores que trabajan en la protección de la infancia y que también hacen una investigación importante porque es difícil instaurar la formación en la protección de la infancia. En Francia tenemos a muchos niños tutelados simplemente porque los padres se separan. Y si hubiera mediación, pues a lo mejor no tendrían que pasar por estas instituciones educativas. Veo que algunos se quedan perplejos, pero es cierto, esto es así. En las instituciones hay muchos niños en régimen de tutela institucional en que solo se ve a la madre cuando la custodia compartida está instaurada en Francia desde hace 2004 por los educadores, solo se entrevistan con la madre porque tiene la guarda del hijo y no ven al padre. Y ahí yo creo que la mediación puede cuestionar el trabajo social y educativo, estoy seguro. También trabajamos sobre mediación internacional e intercultural y la mediación familiar fuera de un contexto de ruptura. Cada vez se habla más de mediación y de las parejas antes de la separación o de la ruptura. Y luego en la formación está el acompañamiento, el proceso de mediación. Es lo que menciona aquí José Sinek, muchas veces estar del mediador. Es decir, que para acceder a la neutralidad también hay que ser claro respecto a las resonancias personales y también por lo que se refiere a los matices del duelo, porque todos hemos vivido distintos duelos y cómo no proyectarse, cómo trabajar, cómo saber utilizar nuestras resonancias personales en términos de competencias más que de trabas u obstáculos en el trabajo que tenemos que hacer. Ese es un módulo de 35 horas. Durante la formación hay una parte respecto al centro del oficio que se llama entrenamiento a la práctica, es decir, que trabajamos también con un vídeo y simulaciones de entrenamiento para la práctica. Es muy importante, las tres unidades contributivas que mencionaba antes son el derecho, 63 horas, derecho civil y penal de la familia, derecho patrimonial, presentación de las normas jurídicas, derecho subjetivo, organización jurídica, procedimiento de divorcio, separación, psicología, 63 horas. Se trabaja sobre las configuraciones familiares, desarrollo psicoafectivo y construcción de la identidad del niño, proceso de construcción de la pareja, psicopatología de la familia y todos los efectos de la ruptura y la separación son la irónica, sociología, sociología, evolución de la familia, demografía y relación familiar, interculturalidad, porque cada vez hay más parejas mixtas y es muy importante tenerlo en cuenta, estar al tanto y de la pareja a la parentalidad en sociología con todo lo que tiene que ver con los vínculos familiares, de los derechos, 63 horas, psicología, 63 horas, sociología, 35 horas. Y las unidades contributivas son exámenes con calificación como la universidad, con una nota sobre 20 y se requiere un mínimo de 10 y por debajo de 10 es una nota eliminatoria, con lo cual se da una segunda oportunidad a los estudiantes, pero si la persona no alcanza la media, no puede continuar la formación. No puede seguir los estudios. Luego, hay que presentar un informe de prácticas, una memoria de prácticas que también se califica sobre 20 y también hay que alcanzar la media. Y hay una prueba de comunicación cualificada sobre 20. También hay que sacar la media, la comunicación, es decir, que hay que saber hacer un prospecto del despacho, un artículo para la prensa, organizar un coloquio, organizar una jornada de estudio, etc. De manera que los estudiantes tienen que hacer un trabajo de ese tipo, para que sea más fácil. Por lo general, se hace en grupos pequeños, pero la última promoción, la que se está preparando ahora para sacar el diploma, hizo una jornada de estudios en el marco de la Semana de la Mediación en Francia. Hay una semana dedicada a la mediación, como la de hoy, una jornada de estudio con mediadores, familias, con hijos, etc. Y, por supuesto, hay que presentar una memoria con 14 horas para enseñar la metodología de la memoria, memoria de investigación con miras profesionales. Aquí también con una calificación que puede ser eliminatoria si es inferior a 10. Y si te quedas en medio, es un buen historial de formación y buenas notas, pues hay un jurado que te puede dar medio punto y si no tienes que esperar un año o dos, tienes hasta dos años para compensar un suspenso. Bien, 10 minutos. Ahí termina. Perfecto. Muchas gracias, Magui. A continuación, paso la palabra a Ana María Pérez. Bueno, yo lo primero que quiero decirles es que cuando conocí lo que era la mediación familiar, no dudé un instante en transmitirlo a la UNAM, en comentarlo con nuestro equipo, y en aceptar el que UNAM tenía que caminar por esa senda, tenía que ir por ahí. Y empezó a hacerlo hace 25 años con la ayuda impagable de la Dirección General del Menor y la Familia del Ministerio de Asuntos Sociales, con el socialista Juan Mato Gómez, que apoyó en todo momento esto. Hay que reconocer que determinadas fuerzas políticas se han preocupado, afortunadamente, por la problemática social que afecta a la ciudadanía y que en estos momentos echamos muy en falta. Bueno, lo que no se me pasó por la cabeza es que fueran a tener una titulación por la lectura simple de algunos libros en España, no había nada, absolutamente nada. Y entonces estábamos convencidos en UNAM de que la principal actuación debía ser la honestidad de formar lo mejor posible a los mediadores. Y entonces recurrimos a enterarnos dónde estaban los mejores. Y entre los mejores apareció LeColdio, 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 que se encontraba, entre otras personas, Márito. Y contratamos al equipo para que formaran a los mediadores. Dentro de la formación extensa que tiene naturalmente la ONAD, digo que tiene la ONAD porque luego esta mediación se ha legalizado de forma que hay una ley de mediación. Yo tengo que hacer la crítica a esa ley de mediación porque me parece una broma un poco pesada que se puede hacer en la titulación de la mediación con cien horas de formación. Cien horas de formación es un menosprecio a un trabajo sumamente complicado como es el de mediar en cualquiera de los conflictos sociales, que afectan a los hombres y las mujeres que afectan a los hombres y las mujeres que los configuran. Y una de las cosas que más me gustó fue el que nuestras formadoras, Márito y su equipo, que se trasladaron a España, tenían en la formación que ella ahora acaba de explicar como un poco como nacional, la seriedad de formar adecuadamente a los mediadores y de que todo el mundo no puede ser mediador. Todo el mundo no puede ser mediador. Por lo tanto, hay un trabajo personal que está dentro de la formación y ese trabajo personal lo han tenido que hacer todos los mediadores, y esa parte de pasar primero de todo por la selección que se hace cuando piden entrar al curso de formación. Es una formación seria, rigurosa, competente y capaz, que nos ha colocado, ha colocado a la organización al frente de lo mejor que hay en ese momento en el país. Yo recuerdo que a Amato le dije, tenemos que buscar, que los hombres, porque UNAM no hace chapuzas. Y vuelvo a decir, UNAM no hace chapuzas, pero es que el país no debe hacerla. Ni en esta, ni en ninguna otra cuestión. Chapuzas no. Y qué ha ocurrido en estos veinticinco años, pues que los mediadores, nuestros mediadores, los dieciocho primeros mediadores titulados españoles partieron de UNAM y en UNAM se creó los cursos de formación. Mi memoria no es por la edad, es por, vamos a ver, cuando antes hablaba Marito, de la mediación, con las personas que estamos al final del viaje de la vida, pues hablaba de lo complicado que resulta hacer esa mediación que hay que hacerla con todo el mundo, con los hijos, con los hijos, con las propias personas que han alcanzado una edad longeva. Y yo recordaba, hace mucho tiempo, no se podía aspirar, hace mucho tiempo, estoy hablando hace 30 años, No se podía aspirar, no se podía aspirar, no se podía aspirar a nada, pero las personas en general no podían aspirar a ocupar altos cargos, sino tenían una especie de experiencia que les confería la edad. Y ahora hemos pasado a todo lo contrario. Bueno, creo que los jóvenes son muy importantes y las personas mayores también lo son, porque tienen esa experiencia y porque la pueden transmitir. Y no se puede excluir a unos en una época por el juventud y a otros en otra época por la edad. ¿Cómo ha transcurrido en España esto? Yo recuerdo que Marito nos advirtió a tener cuidado, que no se desvirtúe la mediación. Es cierto decirte que nosotros, desde luego, hemos tenido cuidado, pero se ha desvirtuado mucho. La mediación se ha desvirtuado mucho. Y hay que volver a tomar, a retomar el camino para que los profesionales mediadores sean eso, auténticos profesionales mediadores. Una de las profesiones más complicadas, más difíciles, pero es la profesión del entendimiento. Es la profesión del entendimiento, la profesión de una sociedad civilizada, la profesión de una sociedad democrática. Por eso creo que debemos extender la mediación a los políticos también. Sería bueno, yo animo a Marito, que con su capacidad se plantee pasar, además de los ancianos, a los políticos. Para que se dedie desde el entendimiento. El entendimiento es una virtud racional propia de una civilización. La grezca, la veronca y el tubas es el conflicto en sí mismo. Por lo tanto, ese conflicto se puede dar en todos los aspectos de la vida. Y es verdad que en muchos casos la mediación no es milagrera y por lo tanto no puede dar salida a todos. Por ejemplo, a la violencia de género. Nosotros tenemos aquí una magnífica ley que ha sido siempre, no solamente valorada en el Congreso, porque fue aprobada por unanimidad. fue aprobada por unanimidad e inmediatamente contestada, inmediatamente contestada, porque lo que iba a hacer esa ley era corregir la desigualdad, evitar la discriminación. Y tenía vocación de erradicación de la violencia de género. Y eso era bastante intolerable. Por eso digo que la ética está precisamente al lado de la acción de mediar, de la acción de racionalizar el conflicto y la disputa, de forma que la realidad se vea y se clarifique. Porque los sistemas hablan de realidades que muchas veces son conveniencias de que nos sustentan los poderes, no verdaderamente una realidad indiscutible. Hemos seguido, y yo les aconsejo, no porque lo haya escrito, sino porque viene bastante, bastante claro, ¿no?, el histórico de mediación familiar en España. Y hago la crítica, porque la crítica siempre es buena, igual que la autocrítica. También es buena, ¿eh?, porque nos despeja las incógnitas y las equivocaciones. Y hace que podamos humildemente cambiar de eso que creíamos que era una realidad a lo que verdaderamente lo es. Volviendo a las ancianas, ya acabo, ya acabo, ya acabo. Volviendo a las ancianas, les iba a decir algo, pero como lo he interrumpido aquí, ¿verdad? A ti, Julia. A ti, Julia. Si Julia está ahí, va a hacer lo que no debe. Bueno, pues, volviendo a las ancianas, les diré que el final de nuestro viaje en el mundo, todos somos viajeros de la tierra en la que habitamos. El final de nuestro viaje está muchas veces, y eso, Marito, tendrá que haberlo visto. Son prejuicios del sistema. Muchas veces son prejuicios del sistema. A mí me han dicho con frecuencia, porque estorbo bastante, sí, porque no me callo, ¿no? ¿Y tú cuando te jubilas? Y yo he contestado en cuanto me muera. O sea, mientras no me muera, mientras tenga la capacidad de pensar, de reflexionar y de servir para lo que he querido. En este mundo que es hacer que los ciudadanos sean iguales, los hombres y las mujeres, los de una raza y los de otra, los que tienen posibilidades económicas y los que no lo tienen. Esta mediación en todas sus facetas es la mediación de un sistema que está cambiando, que va a cambiar y que nosotros tenemos que impulsar. Gracias, Julia. Bueno, y como último ponente, pues Managem nos va a compartir su experiencia a lo largo de estos 25 años de mediación y de formación de mediadores. Adelante. Buenos días. Después de escuchar a Marí, la situación de la mediación en Francia, lo que me dan ganas es de irme a casa, encerrarme y no salir, comparado con lo que tenemos aquí. También se me vienen a la cabeza dos sentimientos. Uno, la envidia sana, y otro, la esperanza. Es decir, espero que con el tiempo podamos conseguir lo que en Francia han conseguido. Porque la situación que hay en España es un poco la forma de regular la formación en mediación es a través de las leyes. Pero leyes hay como setas. Es decir, cada comunidad autónoma tiene la suya, hay una ley estatal, y cada ley formula cuáles son los requisitos que se necesitan para estar formado en mediación. La disparidad de criterios es absoluta, tanto en horas de formación, en horas prácticas, en la necesidad de una formación continua durante todo el tiempo, incluso en qué profesión de origen tiene que tener un mediador para poder formarse en mediación. Y por ser breve, para dar tiempo a posibles cuestiones que podáis tener, creo que las claves vendrían dadas por, primero, pensar en la mediación como una intervención, como una profesión independiente. Independiente que no tiene nada que ver con el derecho, con la psicología, con el trabajo social, con la psicopedagogía, etcétera, etcétera. Y para eso lo que se necesita es una formación suficientemente clara que permita desarrollar al profesional que esté formado en su trabajo como mediador. Para ello, habría que unificar criterios en cuanto a horas, en cuanto a contenido teórico, porque incluso las leyes que he comentado anteriormente no marcan un contenido teórico. Muchas de ellas hablan de que un curso de formación tiene que tener contenido teórico y práctico. Ahí queda la cosa. ¿Qué contenido teórico? ¿Qué contenido práctico? Indudablemente, se requiere una unificación de criterios en cuanto a cuántas horas tiene que tener, porque las horas van desde las 100 horas de la ley estatal a las 300 horas mínimo que puede tener, por ejemplo, la ley andaluza, que es la que más horas pide. Las horas prácticas, pues igual, se habla en esa ley de que se necesitan unas horas prácticas dentro de la formación y esas prácticas tienen que ver con ejercicios prácticos, role playing, simulaciones, visualización de mediación y recomiendan mediaciones reales en comediación durante el curso, pero indudablemente no es una obligación porque las principales organizaciones que están formando de forma general aquí en España son las universidades, que las universidades no disponen de medios o de logística, no disponen de un servicio de mediación en el cual poder ejercer esas prácticas. Por lo tanto, considero que sí que es importante que la formación exija unas horas prácticas durante el curso que tiene que ver con esas simulaciones, con los ejercicios prácticos, pero sí que sería necesario y obligatorio unas prácticas tuteladas en comediación con un profesional para que el mediador que se esté formando pueda tener la posibilidad de que durante X casos tener la posibilidad de ir acompañado y que no quede a la puerta de que yo acabo un curso y me enfrento a una pareja o a una familia o a unos padres o a unos hijos o adolescentes sin ningún acompañamiento y sin ninguna experiencia. Y por último, una cuestión considero que es clave y que habló ayer Marí y que la he vuelto a comentar hoy, es decir, la formación la puedo entender a tres niveles. Una cosa son los conocimientos teóricos que tiene que tener una formación que tiene que ver con el saber, con el saber de cualquier cosa. Estamos hablando de mediación, pero puede ser cualquier cosa. Otro aspecto es con la práctica de ese saber. Vamos a poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido que hace referencia al saber hacer del mediador. Y por último, lo importante es el saber ser del mediador. Me refiero al trabajo que el mediador tiene que hacer consigo mismo para conocer cuáles son sus proyecciones personales, hacer consciente sus limitaciones, sus prejuicios, sus valores y darse cuenta de que esas resonancias personales pueden influir en mi forma de actuar frente a una pareja, frente a una familia. Entonces, sí que considero que es importante porque tiene que ver con algo que es la neutralidad del mediador. Uno de los principios básicos de la mediación junto con la confidencialidad, la voluntariedad, la imparcialidad y la neutralidad. para acabar, para dar pie a posibles cuestiones, un factor, una de las claves de la mediación es el profesional, es el mediador. Él o ella va a dar credibilidad a la mediación, a esta intervención y esa credibilidad solo puede venir dada por una formación competente, suficiente y que permita desarrollar una labor para el trabajo con las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Managem, por tu concisión a la hora de definir claramente los puntos. Si les parece, vamos a dejar como 10 minutos, 10-15 minutos de debate. Ruego que seáis lo más concisos en vuestras preguntas y sobre todo al principio que os identifiquéis, quiénes sois, de dónde venís y sobre todo eso, que seáis concisos en vuestras preguntas. Cuanto más concisos, más preguntas podrá ver. Gracias. Hola. Bueno, yo soy María, soy educadora. Yo soy... Y bueno, la pregunta es un poco por la fórmula que ha comentado Magui, si igual os lo habéis planteado, pero si se podría desde una... o el hecho de que la mediación o hacer del curso de mediación un posgrado, ¿no? Por la fórmula de... O no sé si esto sería difícil por el hecho de tener que hablarlo con instituciones, por el Ministerio de Educación o un poco por la fórmula de tener que hacerlo desde... Pues después de una diplomatura o... No sé si esto sería posible. Un poco por las 500 horas, un poco con los progrados suele ser un poco así. Sí. No he oído. ¿Qué aprecio? Es que no le he oído. ¿Y es que si se ha planteado con la institución de convertir esa formación en un posgrado conforme, digamos, al plan de evaluación de titulación de titulación, los sectores incorporado a esta formación o no? la universidad? ¿Cómo se ha planteado la universidad? Bueno, yo creo que hemos barajado todas las posibilidades y hemos considerado hasta ahora que lo que puede hacer la UNAP es dar la titulación que sirve para el ejercicio de la profesión sin tenerse que atener a introducirla en la universidad que por otra parte ya está y está aceptando los principios que marcan en una ley de una comunidad o en otra ley de otra comunidad o en la propia ley general y nosotras chapuzas no hacemos Hola, me llamo Sergio, trabajo en el ámbito de la salud mental en un recurso de la comunidad de Madrid y al hilo de lo que decía Magui sobre cómo en la mediación aparecen las sombras de los roles que hemos jugado en la dinámica familiar y has comentado algo de tener la visión sistémica pero luego me ha parecido que la formación o bien yo no lo he entendido bien no se da mucho peso a la formación en terapia sistémica o a la importancia de que ese trabajo personal que es necesario lo haga la propia persona partiendo de cómo él mismo se ve en los roles que juega en la familia de manera que cuando lo vea en su propio trabajo profesional también sepa diferenciar verse más capacitado el punto de vista sistémico no he hablado de la formación pero es lo primero todos los conceptos sistémicos son visitados al principio de la formación hay una enseñanza sobre el enfoque sistémico esto es algo que forma parte de la formación aunque no lo he dicho no lo he descrito porque sería demasiado largo luego la segunda pregunta ya no recuerdo su segunda pregunta el trabajo personal ¿verdad? yo aquí vuelvo a lo que se ha dicho en cuanto al saber estar del mediador se trabaja en todas las resistencias todas las posiciones y yo recuerdo Virginia Satir que era una terapeuta americana que trabajó mucho sobre la autoestima es una persona que trabajó mucho sobre todos los aspectos emocionales todo lo que se refiere a resonancias personales en el saber estar del mediador esto es lo que trabajamos hay que conocerse hay que saber su posición de supervivencia cuando se era niño para no proyectar nada sobre los demás y por otra parte para no hacer una alianza con el que adopta la misma posición de supervivencia que usted es un este trabajo pero claro son 35 horas en Francia hay que saber que en la universidad o en algunos centros de formación este saber hacer no se trabaja en absoluto y esto plantea problemas si la persona luego necesita ir a trabajar individualmente un punto una zona de sombra que le pertenece pues no se hará en la mediación pero se hará con un profesional fuera esto es la libertad de cada uno pero durante la formación si hay simulaciones pues el formador localiza donde puede estar en dificultad la persona siempre son los mismos callejones sin salida entonces se puede decir a la persona que va a trabajar esto fuera por eso es importante estas tres etapas de la formación que ha descrito el conocimiento el saber el saber hacer no basta con tener todo en la cabeza hay que también saber dirigir la entrevista disponer de todas las técnicas la gestión de los conflictos no se gestiona un conflicto de interés de la misma manera que un conflicto de relaciones esto es un aprendizaje real pero lo hay que saber hacer y todo lo que dije a nivel de las resonancias personales es que su experiencia o sus resonancias personales desarrolle sus competencias y no sea un obstáculo por el contrario hay tiempo para esto y también un tiempo personal si fuese necesario gracias 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 Gracias.